Estamos seguidos aquí y... Me acabo de bloquear y vamos a hacer una misión carta dirigida a un mistios... Resulta ser que me he descargado la... ...DLC de la hoja oculta, la primera. Cualquiera que le haga esto se acercan a las fuerzas enormes y están muriendo inocentes. Pagaremos lo que va a faltar. Viene a pirotear en Macedonia. Dicho esto, si miramos las misiones, se me habrá quedado una misión más que dice esta del nivel 28 y es esta la capítulo del legado. Vamos a ir a esa misión y vamos a empezarla de alguna manera. Lo que pasa es que voy a buscar un sitio que sea mucho más cercano porque si no me voy a comer aquí 5 km para que luego... ¿sabéis? Ah, vale, aquí es, ¿no? Quiero llegar a explorar hasta aquí. Hostia, no fastidio, es que no había explorado nada. Pues entonces... me voy a ir al barco. ¡Qué remedio! Ir al barco hasta allí. ¿Que no son 5 km? No, que... ¿Que son más? ¡7 km? ¡Los tenemos guardados! ¡Que me dará! ¡Que me dará! ¡Que me dará! ¡Qué triste es tener el ventilador puesto aquí al lado! Para que no se sobrevalente de la calor que hace ¿Y voy bien? ¿Me iría bien un minimado por algún lado? Sí Debería llegar... Seguir la costa esta hasta... Seguir al final ¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡Parece que hay algo valioso! Ahí... no hay nada Un montón de... de piedras... ¡Hola! La piedra... ¡Meprisa! ¡Arrián, veras, guardad, remo! ¡Parece que hay algo valioso! 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 No lo hable... ¡caaaa! ¡Parece que hay algo valioso! ¡Windo de allá! ¡Vive la naturaleza! ¡Parece que hay algo valioso! ¡ith a cenar!! Si tuviese más velocidad el barco iría muy bien la cosa, ¿sabes? A ver, ¿qué tenemos aquí? Madre mía, si podemos mostrar bastantes cosas. No, 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 no. Vale. Estaría bien eso, ir de un punto a punto bastante rápido. Bueno, en realidad al final acabo siendo más rápido que los demás, por lo que veo. Vale. 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 Que arte tenéis, chicos. Muchas gracias por este viaje tan hermoso. ¿Tan desesperados estamos? ¿Ahora hacemos mudanzas? Es que tiene un montón de cosas. Y es trabajo. Unos cuantos dragmas nunca le han hecho daño a nadie. A veces las cosas más sencillas merecen atención. Esto se merece mucho más mi atención, Barnabás. Hola, perrito. Ahí es, perrito. ¡Ayuda! ¡Ayúdame, por favor! No es mi aldea, de modo que no es mi problema. No sé qué más esperabas que diceses. ¡Han venido a matar! ¿Por qué atacan la aldea? Gracias a Zeus, mis dios. Gracias. Bien, aquí estamos. ¿Qué está pasando ahí? Otra más. ¡Gracias! 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 Así tan cerca del campamento espartano. ¿Persas? Portador de la vida. ¿Eres el portador del águila? ¡Vamos! El cazador estará satisfecho cuando le llevemos tu cabeza. Intentadlo si queréis. Está bien, pegamos así. ¡Vuelve aquí! Eres más bajo de lo que cuentan, portador de la vida. ¡Vuelve aquí! A ver luego... Debería alejarlos... Ahora... Más que tengo que morir antes de todo yo. ¿Por qué seguirse siendo? Alá, muere. Venga, venga. Venga, venga. Vale. ¿Dónde está el espartano? En un juego de mundo abierto te tienes que enganchar muchísimo a la historia, porque si no... Vale, no, eso no cuenta. ... ¡Ha venido de por ahí! Las flechas vienen de por ahí. Habré calculado mal. Seguramente. ¿Qué? Me estaba jodido, dice. No te saldrás con la... Ah, pero es que esto es facilito. ¡No! Espera un segundo, que vamos a pagar la multa. Si me lo he quitado de encima, esto... ¿Qué es lo que hay? Vamos a matarlo a lo más efectivamente posible. ¿Qué? ¿Al pie? A ver qué me cuenta la mojercita esta. ¡Oh, oh! Que se me ha quedado bloqueado. Hola, hola, hola. Se me ha quedado bloqueado. ¡No! ¡No! ¡No!